Conozcamos el primer Versus. Vamos, la urala. Quiero arrancar rápido en la competencia porque hay muchos Versus hoy y hay mucho talento. ¿Me prometieron? Sí, es verdad. Es de imitación. Estoy viendo la foto, mirá, mirá las fotos. Mirá. Daniel Agostini que va a cantar Paisaje. Sí. Y Abel Pintos que va a cantar La Llave. Qué lindo. Ya están muy parecidos a los artistas originales. Tal cual. Vamos a ver cómo suenan. Este Versus comienza así. Versus de imitadores. Vamos, ¿eh? A verlo todo. Eso. Buenas noches al estudio y a la gente en su casa. Comienza la fiesta. Y eso te decía así. Ahí va. No debemos de pensar que todo es diferente. Igual, ¿eh, Daniel? Sí. En momentos como este quedan en el tindente. Pachana, no lo puede creer. No se piensa en el verano cuando cae en el tindén. Ay, me dice que pasó un momento. Volveremos a caramor. La más lógica del mundo nos ha dividido. Eso. 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 Que me sigo las maletas, ando siempre en el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a veces de dos Tú, aire que respiro en aquel mensaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no para echar Tú me das amor, me das amor Vamos con las palmas en el estudio, el curado haciendo un palmas, dale ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Qué onda! No, es que ganía los pines Parece que se irá acá Sí, gracias Miralo Igual es Nunca más la lógica del mundo nos ha dividido Un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más resistimos las maletas, ando siempre en el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel mensaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no para echar Tú me das amor Tú, tú podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel mensaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no para echar Tú me das amor Me das amor Tú, aire que respiro en aquel mensaje donde vivo yo ¡Eso! No tiene peluca esto, menabel Es verdad, bueno Versus Abel Pintos, que tampoco tiene pelo Es verdad, ¿eh? También es él La llave va a cantar Versus de imitadores Seiscientos mil en juego esta noche La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Tiene un perfil que es igual El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia El tiempo no sabe La falta que haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Ni tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave Y la distancia El tiempo no sabe La falta que haces a mi corazón 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno ¿Crees que lo veo la Abel Pinto? Cuando cantó en la selección Si podés volver a poner las fotos En algún momento Sí Estaba vestido igual a como estás vos Tal cual Hoy y ahora No, que mirá Todo, todo Pero aparte se parece físicamente Mirá, mirá, mirá Pero aparte como el gesto de Abel Todo lo hace igual Viste ese gesto como de bueno Todo el tiempo Claro Como que no se manda una macana jamás Nunca, ¿no? No puedo decir lo mismo de vos, Daniel Agostini ¿Qué sé yo? Bueno, no sé Bueno, bueno Pero Abel parece como que, viste Hace todo bien, ¿no? Tenés un Mírame Un perfil Es igual Es igual Muy parecido Bueno, pará Y vos Lo tuyo aparte es pelo natural, Daniel Agostini ¿O no? Esto Es de él Permiso, ¿eh? Sí, mirá Chicos, no es que se traje una peluca Una prótesis, algo para acá Es igual Se parece de cara de pelo todo Igual, impresionante Vamos a ver qué dice el jurado Bueno, qué versus Comienza la devolución Que no tiene los rulos peinados No viene de una Navidad muy prolija Ni igual Pachano No Qué difícil Felicitaciones a los dos La verdad, buenas voces de los dos Y me encanta cuando vienen producidos parecidos Están iguales Están iguales Difícil lo mío A ver Qué preciso Tu pelo estaba difícil Dico, difícil lo mío No sabes qué va a dar ¿Qué difícil? Ah, ¿no sabés? No, no sé Le gustó, ¿eh? Ah, y Abel Pintos Primero voto Imitación número dos ¿Qué dirá? Yo ya le pedí a Papá Noel Que hoy no esté presente Ese era a mí Como mi regalo, ¿no? Que ya no venga más Que no venga más Que no venga más Que no venga más Y vino Drago Uno, dos Pobre Siempre le digo Mirá, la verdad La verdad que como No dijo Aníbal Que fue directamente la puntuación Porque es realmente muy difícil Chicos En lo corporal En lo físico El esfuerzo que hacen los dos Por pegar en las muletillas De los artistas originales O sea, uno no sabe De dónde agarrarse Para decir Este lo hizo un poquito mejor Este el otro Entonces, como es difícil No, es que lo veo Hoy, Guadrago Y lo veo a Abel Pintos Como con cara de bueno Escuchándolo Claro Con cara, mirá No, cara de Abel Pintos Para mí es esa Cara de buen tipo, sí Sí, esa cara de Abel Total Y Agostini También es cara de Agostini Sí, también Es superoso, claro Uno, dos Aparte por esa cara concentrada Pues es interesante Lo que digo también O sea, la gente sabe Si escucha No, pero con cara de bueno Te mira Sí, está bien Te miran con cara de personajes Cada uno Mirálos a los dos Mirá, mirálos Sí, tienen personajes Sí, tienen personajes Eso Es que al lado tuyo Cualquiera tiene cara de bueno Mirá cómo cerró Mirá ¿Cómo le deja Pablo Ramírez Que defina? Empate ¿Qué hacemos Pablo? Uno o dos ¿Qué tenemos vos? Los dos brillantes Cuando vos apareciste Digo, él va a ser Imposible empatarte Vos estuviste brillante Y vos me sorprendiste Increíble Con un registro A veces un poco más arriba Todavía que Abel Por consiguiente Abel Pinta fuerte El aplauso a ambos Se lleva a premio Y a Abel Vamos a conocer El próximo verso Vamos, dale A ver, es de grandes Cantantes Es de invitación Que lujazo esta noche Ya saben cómo es esto Luis Miguel Bienvenido Va a cantar Hasta que me olvide Este es el duelo Dos grandes Cantró con actitud Real Luis Miguel Y David Bisbal O sea, yo me muero acá Sí, otra cosa que le pedí a Papá Noel Era que hoy sea un programón Que haya muy buenos temas Que Brian no falle en la producción Y creo, me lo está cumpliendo David Bisbal Que va a cantar Herederos Un temazo también Los dos muy lukeados Bien, bien Luis, mi David Luis, mi arrancás Vos Luis, mi estás listo Este verso suena Así Para Drago que le gusta Versos de imitadores 600.000 en juego Un temazo Enseñale a cantar Clasicazo No sé cómo vas a descurar Qué difícil Yo voy a disfrutar Hasta que me olvides Voy a intentarlo Mira como Pachano Mira para otro lado Para escuchar la voz No habrá quien desnude Mi nombre Una cara de cualquiera Hasta que me olvides Santo que No exista mañana Ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude Mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Como lágrima Entre la lluvia Hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos Y me rompo mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Me olvides Hasta que me olvides Luis Miguel Persus Luis Miguel Persus Es impresionante Como mantienen el personaje Sí Vival Persus de invitadores Naralana Es este amor Que enciende el corazón Que enciende el corazón Y el mismo amor Será mi perdición Fui condenado A quererte sin razón Es un hechizo De muerte y de dolor Y beberá mi sangre Y beberás mi amor Nada impedirá Que te ame Que seas mía Si cobre por mis venas La pasión Somos herederos Somos herederos De sangre En muerte Y en vida Somos herederos De un amor Una locura lo que canta Sí Este Versus es imposible, doctor Tremendo, la voz Es tu belleza La dueña La dueña De mi voz La misma estrella Que me acorraló Fue mi destino Escrito con pasión Y con sustento Soltarte me impidió Y beberá mi sangre Y beberás mi amor Nada impedirá Nada impedirá Que te ame Que seas mía Si cobre por mis venas La pasión Somos herederos De sangre En muerte y en vida Somos herederos De un amor Somos herederos Llenos Llenos de un amor Precisamente Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Me han dicho Me han dicho que has estado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote 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 Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénceme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable Culpable O no Bueno Como soy re panqueque Me voy con Vival A que me cante lo que quiera Porque aparte Vival Es esos firuletes Con la voz Sí, claro Muy flamenco Claro Tan españoles Me vuelven loca A ver Dice Y dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Laurita Dígale usted Al final Y me trata bien Después de Drago ¿Ves? Me encanta Me encanta Vival Luis Miguel ¿Qué opinas? Uy, está con el triángulo Pablo Ramírez No sé si es bueno o es malo Tensión Uno, dos Increíble los dos Vos uno Tenés un sonido bárbaro Increíble también Te faltó un poco del cuerpo Del sonido de Luis ¿Sí? Y unos detalles Mínimos Pero buenísimo lo tuyo Vos ¿Cuál es tu nombre querido? Andrés ¿Andrés qué? Tu apellido Andrés Mater Andrés, bueno Me van a matar Las fans de Bisbal Que no te mater Creo que sí Pero acabo de escuchar Una artista Que supera A David Bisbal ¡No! ¡Oh! ¡No! Ojo al palo Te lo digo Con todo respeto Por eso digo Me van a matar Repetime tu nombre Andrés Mater Quiero que la gente Se acuerde de este nombre Están las redes sociales de ellos Para seguir Quiero que la gente Se acuerde de este nombre Porque es un artista increíble ¡Y lo votó a Bisbal! ¡Vamos! Yo te digo algo Quedate ahí en ese plano Sí Porque mirá la cara De Andrés Mater ¿Correcto? Ahí está Mirá la cara de Andrés Mater Y la de Bisbal Pablo ¿Sabés qué? Que coincido Que le rompe O sea, el traste ¿Eh? No, no O sea, quería ser sutil Pero no encuentro manera Ahí directo Mirá, mirá Mirá a Bisbal y Andrés Mater Mirá Artista Artistazo Y encima hay que escucharlo Bueno Y la voz Encima hay que escucharlo Lo que hace Wow Tomá, Bisbal Claro, ¿quién lo conoce? ¿Quién es? Claro Anda, quédate en España Quédate allá Quédate allá Mucha más onda Andrés Mater Obvio Por lejos Es nuestro, claro ¿Qué dice Pachano? Pacha uno o dos Eh, felicitaciones a los dos Los dos A capela Bastante parecidos Cada uno Difícil la elección Pachano no regala Lagos No Me parece que El número dos Bueno Bueno, eso ya está definiendo Entonces Tremi, llave Igualmente Drago, yo sé De su fanatismo Por Luismi Lo conozco Pero bueno Uno, dos No, pero también por David Y se sigue parlando gente Yo le quiero mandar un beso A Brian y a David Que nos miran todas las noches También Porque es un artista Los dos son tremendos también A David, que Vival Pero claro Como si fuese tu amigo El otro día me likeó una historia Bueno Dos votos unánime Bueno Fuerte el aplauso para vos Bravo los dos Talentosísimo Tremendo este verso Para Y tremendo Mirá el sillón de ganadores A ver Abel Pintos Que se saluda con Vival Qué programa, eh No lo puedo creer ¿Dónde lo ves esto? En ningún lado Otra cosa que yo le pedí a Papá Noel Además de ver a ellos dos juntos ¿Qué le pediste? Es que hoy los notables del humor Estén inspirados Se dan buenos chingles ¿Cómo pedís vos también, eh? Laurita Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo le gusta pedir también, eh? Laurita ¿Qué es, Horván? Estos temas románticos me hacen acordar Vos sabés que mi señora Después de cenar Se pone cachonda ¿Quiere sexo? ¿Quiere sexo? Me echaron ya de cuatro restaurantes Y tres pizzerías Doctor, doctor Vine porque quiero hacerme la vasectomía ¿Y sus hijos qué opinan? Y veintiocho están a favor Y treinta y cinco en contra Esto superó todo ¿Qué pasa, Raimán? ¿Qué es, Laurita? Viene, acá andamos Fiesta, Navidad Sí, son como los tres reyes pagos Sí Bueno, cociné en casa yo Ah, sí ¿Sabés qué cociné? ¿Qué? Pavita recena Es una pavada Me encantan los que están producidos con elementos Claro ¿Te gusta? ¿Hay otro más así con elementos? Saca de todos lados Qué grande Con asistentes hoy estamos ¿Te contaron el chiste de Chucky? No 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 te lo voy a contar porque es malísimo Vamos a ver que va al próximo Versus A ver De grandes cantantes El estilo es popular Bienvenido Facundo Que va a cantar El amor de mi vida Ay, de Ricky Marte Uy, qué temazo Che, mirá que bien lookeado está Facundo Esto a Pachá no le gusta, eh Mirá qué onda Porque acá tienen que hacer propias Claro Las canciones propias Las versiones Y Laura Sí Wow, hablando de looks Va a cantar fuera de mi vida De Valeria Lynch Opa Este Versus De grandes cantantes Acá no tienen que imitar Suena Así Versión libre Versus de grandes cantantes Por 600 mil pesos esta noche 600 mil que se van sí o sí esta semana Por favor, Lau Yo no sé cómo empezó Yo no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue otra vez sin darme cuenta No podía ver la luz No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece que es toda una locura Como un sueño Como un sueño sin sentido Y aunque tú estés Y aunque tú estés lejos Te espero siempre aquí Que lo nuestro Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Eres el amor Eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Que no te olvidar Que no te olvidar Y ahora tengo una razón Para compartir Para compartir Para compartir Para compartir Para compartir Y hoy puedo ser feliz Que lo que siento es de verdad Que no te olvidar Que sutilesas Preciosa Facundo Cantante número 1 Versus Mi tocalla Laura Cantante número 2 Vamos Versus Los grandes cantantes No empieces a quitarte la camisa No vas a convencer Como siempre Se ha roto el espejo Se ha roto el espejo De tu vida Te espera un tiempo gris De mala suerte Yo fui esa pared Que utilizabas Para apoyar la piel De vez en cuando Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentirte un dios Omnipotente Fui tu esclava encadenada Una cama Un autómata Sin sueños Y sin alma Pero esto se acaba Fuera Fuera Hoy mi fe Hoy mi fe Te condena Fuera 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 de mi vida Que esta vez la gota Reventó la capa Fuera de mi vida Fuera Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Fuera 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 de mi vida Fuera de mi vida Hoy veo a un extraño Y yo Te amo Tanto 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 Bueno ¡Gracias! ¡El aplauso! ¡Qué tan gracias! ¡Que encontré las cosas! ¡Se estaban peleando! Fuera Fuera No puede disfrutar uno tranquilo Fuera de mi vida Los agarro peli ¡Ay Dios mío! No, 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 pero... ¡Qué bárbaro! ¡Qué buenos looks trajeron! Empecable Tenés mucha experiencia cantando, Facu Porque se te notó muy tranquilo Sí, sí, me dedico a la música ¿Hace cuánto? Y hace de chiquito Tengo mi banda en Rosario Que le mando un saludo a todos mis amigos Bueno, un beso a todos Rosario también Lau, vos una reina, una diosa ¿A qué te dedicas? Gracias, gracias Yo soy abogada ¿Mirá? Empresaria Wow, sos como nuestra Rosenfeld del canto Gracias, Laurita Claro Muy generosa ¿Y cantás? Digo, saben, no sé tus clientes Empecé a estudiar canto Ok Sí, hace poco Pero canto desde muy chiquita No, te digo, abogada agarrida, eh Sí, no Para ser abogada tiene carácter Vamos a ver qué dice Se puede hacer algo Se puede hacer algo con estas interacciones de ella legalmente Se puede hacer algo porque Yo estoy disfrutando y viene acá Pero escucha el tema que eligió Fuera de mi vida Claro Claro, imposible Se llama como yo Estaba todo dado No, no, yo no sé si vos Vamos a ver qué dice el jurado Por favor, ¿cómo se dice para que se calle? No canto documento ¿Cómo es? ¿Qué se le manda alguien para...? Intimación Intimación Vozalega Se abstenga de proseguir Eso Lo que dijo ella ¿De qué lado se? ¿Eh? La doce Pobre Hernán, siempre la liga Pablo ¿Uno o dos? Porque cuando son cantantes Yo sé que ustedes son más exigentes Mirá, los dos Pasión y locura hubo acá al lado Sí Pero fue muy pasión Habla por Laurita Intimación El todo, todo lo intenté No, pero por eso fue bastante locas Cantante número dos Entonces vamos a ver qué dice Pachano Que no lo veo con tan buena cara A ver Bueno, felicitaciones a los dos Igualmente creo que por experiencia creo que hay más seguridad en el participante número uno Cantante número uno Entonces lo elige Facundo Vamos a ver qué dice Drago A ver qué dice Difícil chicos Facundo o Laura Esto por supuesto va muy en serio siempre a devolución Porque sabemos que son profesionales que vienen a darlo todo Y así lo recibimos también Este es el típico caso que depende donde uno pone el acento o el gusto personal Como dice muchas veces también CAE que es parte de este jurado No es ni mejor ni peor lo que decimos nosotros Son cómo nos llegan las versiones Y en ese sentido disfruté un poquito más la versión uno Cantante número uno Facundo fuerte El aplauso Lau Bravo los dos Los mejores para este camino nuevo de cantante Claro Que se suma a la abogacía Vamos a ver el próximo Versus Vamos Si yo quiero ver Es que los ganadores Que se van A ver y mi dame un micrófono Dame alguien por favor A ver Porque Abel Un pedacito Abel Pintos De lo que quieras Un pedacito Abel Pintos Que según Pablo Ramírez Canta hasta mejor y más agudo que Abel Pintos Eso le dijo Escuchamos Si Partido y no sé mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y vuelvo a tener fe Y como le escribo dice Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo Y cuento estrellas Al dormir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me lo cantaba a mí Y le pasa el micrófono a Facundo ¡Qué noche romántica hoy, eh! Y que nos regala algo Distinto a lo que hizo recién Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe ¿Qué daño causó? ¿Cómo ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Tremendo, Lau Por algo ganaron ¡Qué noche hoy! Por algo ganaron, locutora El Présimo Versus Vamos, dale que nos pare Bienvenido Fito Páez ¡Ah, bueno! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Sí! A rotar mi vida Va a cantar la Sole Soledad Pastoruti Va a cantar Alma, Corazón y Vida Lo que siempre pide el jurado Sí A la hora de votar A la hora de elegir Ganador o ganador Este Versus Arrancás vos, Fito, eh Suena así Vamos con este Versus De imitadores Por 600 mil pesos Dale que salgan, eh Se me hacía tarde Ya me iba Me canta Buisito, eh Siempre se hace tarde La ciudad Cuando me di cuenta Estaba vivo Eso Vivo para siempre De verdad Danche Hoy compré revistas en el metro Yo pensaba en nada, nada más Y que hay que al fin Esto es un juego Que todo empieza siempre una vez más Y no hice nada Y no hice nada Y a rotar y a rotar y a rotar y a rotar mi vida Y a rotar y a rotar y a rotar y a rotar Te lo quedo igual, eh Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va Pero tampoco creo que sepas dónde Trísimo Qué fijo Quiero vivir, quiero dejar una suerte en el señal, si un corazón triste pudo ver la luz, si se va triviendo el beso de tu cruz, nada más me explota en esta vida, un chau esta mañana. Bueno, Fita Pai versus la Sole. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo que te tardé pero no recuerdo ni cuando te vi, pero sí te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cositas fresco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a mi amor al amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. ¡Ahí van las palmas arriba! ¡Ahí van las palmas, arriba! ¡Ahí van las soles! ¡Esa! Hacía mucho que no escuchaba esta canción, me encanta. Sí. ¿Qué versus, eh? La Sole versus Fita, Fita versus La Sole y 600 mil en juego. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi, pero sí te diré que yo me enamoré, tus hermosos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti amor al amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, y vida para vivirla junto a ti. Bueno, Sole versus Fito, Páez Fito versus Sole, comienza la devolución del jurado. Perdón, esta persona tiene presentación personal. Personal. ¿En serio? Encima. ¿Tiene? El activo nutricional de Satial, cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad. La licenciada Miriam Sanfilippo refiere por qué recomienda a Satial el complemento que ayuda en el control del peso corporal, loco. Satial, la U se vende en farmacias de todo el país. Satial, mira. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial me brinda como profesional una gran ayuda en aquellos pacientes que requieren un apoyo para alcanzar y mantener su peso ideal. Satial, no es magia, es ciencia. Sí, Satial es mi complemento ideal, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, pero cuando me quiero comer un plato de pasta, una pizza, le pongo Satial, que no le cambia el sabor y me ayuda a inhibir hasta el 70% de los hidratos de carbono. Por eso le pongo Satial. ¿Sos de los que comen el culito? ¿De la pizza? No pongas comas raras porque no se entiende igual. Para mí hay dos tipos de personas, los que dejan el culito de la pizza o los que comen toda la pizza. ¿Por qué no lo comen? No entiendo a la gente que lo deja. Es lo más rico. Lo más rico. Claro. Yo le entro a todo. Bueno. Pensé que era de los que no. Chao, hasta mañana. Uno o dos. Ahora es que votan. Chicos, me parece que por ahí lo que he visto mucho desde este prestigioso sillón es, me parece que ante la duda, cuando tengan que imitar en los duelos de los versus, de imitaciones justamente, es preferible que se pasen un poquito de rosca, exageren los gags o los tips que tienen los cantantes orígenes, sino es como que se quedan a mitad de camino. Y sobre todo en personajes que juegan con lo corporal y con las gargantas y con las cosas. Fito, lo sentí que lo vi de ratos, pero me hubiese gustado todavía más de esparpajo. Y lo mismo con Sole, que tiene un recorrido escénico. Entiendo los nervios, se muestran muy bien como cantantes, pero muchas veces lo que nos hace la diferencia a nosotros es cuánto intentaron imitarse, más allá de la técnica vocal que tengan, al artista que vienen a imitar. Pucha, qué devolución. Mirá. Sí, profunda. Era corta. Pero al fin no se copió de nadie. Era cortita. Bien, bien, bien. Uno o dos. A ver. ¡Uno! ¡Bueno! Lo vota Fito Paez. Este, claro, son versos de imitación. Votación a la Cide Pachano. ¿Coincide con Drago o no? Hacé la cortita, Aníbal, por favor. Claro. Ahora me la tira a mí a la pelota. Es que a Pachano no le gusta cuando el resto es curado, habla mucho, me parece. Es verdad. Muy buenas noches a los dos y bienvenido. Bueno, voy a hacer una crítica constructiva. Coincido en varias cosas. Lo corporal es importante. El look también. Y ciertos gestos. Yo creo que la participante número dos hizo una versión divina en forma personal. No tiene nada que ver con una imitación. Me encantó que lo cantaras de esa forma, pero no lograste la imitación. Y sos una buena cantante. El uno le faltó un poco de power. ¿Está? Viste, era como que había que encontrarle. ¿Tenías miedo de... No, de nervios, nervios. De nervios. Ok. Igualmente creo que lo más cercano a una imitación fue el participante número uno. A Fito Páez. Bueno. ¿Qué es lo que lleva el premio? ¿Llave? Sí, la verdad que la voz de la Sole, bueno, impresionante. Pero el jurado acá está evaluando la imitación. Igualmente, Pablo, ¿tu voto? ¿Cantá? Mirá, la elegí a la Sole. Hay voto dividido fuerte. El aplauso para Fito. Bravo, los dos. Esta vez tiene que ir pensando llave. Sí. Alma, corazón y vida. Eso para mí son ustedes. Alma, corazón y vida. ¿Cuál es cuál, no? Laurita. Qué lindo. Qué lindo. Lindo adjetivo, Laurita. Me hiciste acordar algo con lo que dijiste antes con Drago. A ver. Le digo el otro día a mi señora, quiero encontrar la paz interior. Bueno, agarrá un saumerio y métetelo en el culito. No, 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 no. Se fue, tremendo, ¿eh? No, 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 no. No, tremendo, tremendo. Estamos en época festiva. Buenas noches. Un amigo me dice... Antes de Jorba no tiene cara de decir esas cosas. No te lo esperás. No te lo esperás. No te lo esperás. Por eso, por eso. Sí. Fue su besito. Es el 30 años. Un amigo me dice, che, Pela, ¿es verdad que a tu mujer le gusta hacer el amor en el asiento de atrás del auto? No, tampoco va a ser alma corta. Le digo, sí, es verdad. Y está bueno, es excitante. No sé, yo siempre voy manejando. Bueno. Grimagic, por favor. Y yo directamente digo, buenas noches y me retiro. Me quedo. Ya que hablo de la señora, le quiero decir. Ah, viene con producción. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es para mí ese regalo de Navidad? Me gustaría, pero no te quería interrumpir. No sé si... ¿En serio? ¿Voy? Para vos, Lau. Mirá. Bueno, por sí. Fue un honor, Laurita. Se perió, Lau. La verdad que estoy realmente contento y... Al final, alguien me trajo algo. Por fin. No, por favor. Esto es para vos. No sé cómo lo vas a tomar. Muy bien, ¿eh? Pero bueno. Fíjate, fíjate. ¿Qué hay, Lau? ¿Qué es? Fíjate, a ver. ¿Qué es? ¿Eh? Fíjate, ¿eh? ¿Qué tal? Pero pará, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Un mate? ¿Una bombilla? Sí. Y todo el afecto, el cariño que te tenemos. Eso es para vos. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que nos cierra? Que está tapado el mate. Ah, perdón. ¿Que le falta el agujero? Sí. Por eso te dije antes. No sé cómo lo vas a tomar. Qué loca mía. ¿Qué? Mejor me lo llevo. Mejor me lo llevo. 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 Marina. Ah, qué bien. ¿Y Guadalupe? Sí. Quizás, quizás, quizás. Un temazo. Uh, qué bien. Vamos a ver cómo les va. Son sus versiones. Hay que hacer lo propio. Acá el jurado siempre pide que se adueñen del escenario en estos dos, tres minutos de canción. Fuego. Y este verso suena así. Versus de grandes cantantes en esta noche por 600 mil pesos. De un tramposo como tú, que por día mienten tanto, que prometí hacerme infiel, mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acalció, hasta mi alma extremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego. Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Hablo Ramírez, escucha atento. Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esa venganza hizo el final. Y por vergüenza creo que eso no dirás. Y sé, con la misma moneda sepa que es infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de ti, que se vuelven de ti. Y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda sepa que es infeliz. Ahora tienes la marca y te la debes a mí. Solo lastimadas como tonto lloran. Pero vete de tarde. ¿Qué me vas a buscar? Bueno, Leyva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro, loco. Sí, Lau, Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A ver. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. ¡Opa! Versos de grandes cantantes. ¡Qué clásico este! ¡Perhaps! Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, ey, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Oh! ¡Exce! ¡Qué te pasa, señor! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ¿Hasta cuándo, ey? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Bueno, este perso femenino Sí o sí va a haber una ganadora mujer Uno, Maru, dos, Guadalupe Acá el jurado tiene que evaluar sus versiones Cómo lo cantaron, cómo lo escucharon Yo lo veo a Pablo, que lo estoy viendo Que estuvo todo el tema así Concentrado, ¿no? ¿Cómo es el gesto, Pablo? Con las manos, eso Cuando hace ese triángulo con las manos ¿Qué significa eso? Perdón, no entiendo por qué otro jurado También está haciendo el triángulo O sea ¿Por qué hacele todo lo mismo? Solo triángulo hace Pablo Ramírez Nos contagiamos Son técnicas No, pero es de Pablo Ramírez el triángulo Quiero saber qué quiere decir Injusto sería calificar sobre una u otra Porque los dos, las dos lo hicieron buenísimo Ah, el triángulo fue positivo Ultra positivo Y es más, esta parte que yo me estaba protegiendo Porque vos lo hiciste fantástico realmente Cantante dos La dos Y la uno La diferencia desde mi lugar Es la interpretación de una y otra Lo hiciste muy bien Vos con una mujer así Yo no me quiero ni enfrentar Ni loco Con todo lo que dijiste Bravísima la mujer Cantante número uno Define Pachano A ver Muy buenas noches Bienvenidas a las dos Cantante número dos La vota Guadalupe Ponte los brazos para ambas Ya una doble del humor Mi querida Después de un poquito Vamos acá con mucha música Invitador Es un premiazo Y mucha animada de pasar la vida Hasta la próxima Bienvenidas a las dos